¡Hola! Mis queridos Dreamers del alma, soy Lore Lupin, aquí con un breve mensaje. Antes que nada quiero pedirles una disculpa por todo este tiempo que no he estado aquí con ustedes. La verdad es que he tenido ciertos problemillas, tanto técnicos, me estoy grabando con un celular que me prestaron, estoy tratando de arreglar mi computadora, de hecho la mandé arreglar hoy. Y aparte otros problemas personales. Tuve que salir de la ciudad por esos motivos durante dos meses, entonces no he podido estar aquí. Pero, les recuerdo que todavía sigue mi blog abierto, mis redes sociales, que voy a dejar toda la información aquí en la cajita de descripción. Y por cierto, para darles una noticia, abrí mi nuevo canal de literatura, El Caldero Literario. No hay nada más una reseña, espero les guste mucho, pero, a pesar de que no he estado aquí, ni haciendo videos, ni nada, he seguido leyendo, entonces cuando regrese, vengo con todo. Espero verlos muy pronto, no sé cuándo será, espero sea pronto y nos vemos la próxima.